¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer acompañarles y bienvenidos a Impacto Económico. Soy Ekson Sánchez, vamos de inmediato a nuestros titulares. En Brasil, fondos de inversión internacionales advierten a las autoridades revisar las políticas de deforestación y alinearse con el Acuerdo de París. En nuestro segmento en contexto vamos a revisar las abultadas deudas del sector estudiantil universitario en los Estados Unidos. Fondo Monetario Internacional prevé una contracción mayor de la economía mundial al cierre de este año. En Economía 360 ampliamos los detalles. ¡Suscríbete al canal! Comenzamos con esta información. Los fondos de inversión internacionales advierten que si las autoridades del país sudamericano no revisan su política de deforestación en la Amazonía, se van a retirar. Uno de ellos es el fondo noruego Storbrant, que ha indicado que la deforestación en Brasil está aumentando drásticamente en los últimos tiempos, lo que implica una intensa presión para las poblaciones indígenas que viven en el Amazonas, lo que conlleva a un riesgo financiero. Los fondos de inversión, compuestos por 29 inversores de nueve países diferentes, que gestionan activos por 3.7 billones de dólares, señalan que si bien las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero pueden caer 7% por la pandemia, las emisiones de Brasil han aumentado entre 10 y 20% desde 2018 por la deforestación. En la misiva, los fondos han indicado que toman decisiones de inversión con base al clima político inestable, por lo que también se añade un riesgo político que Brasil debe abordar y también trabajar de manera conjunta con las empresas para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. En Ecuador, los estudiantes protestaron este miércoles en contra de las medidas económicas que fueron anunciadas por el presidente Lenín Moreno. Recordemos que el pasado mes de mayo, el gobierno anunció el recorte al presupuesto de 32 universidades y escuelas politécnicas públicas. En este contexto, los estudiantes se movilizaron frente a la Universidad Central de la capital de este país para continuar sus protestas por el respeto de sus derechos. También como al rechazo al recorte presupuestario en la educación como parte de las medidas tomadas por el gobierno de Lenín Moreno. Asimismo, los estudiantes expresan que las medidas económicas afectan directamente los beneficios educativos. Por otra parte, los ex trabajadores de TAME se sumaron a estas protestas este miércoles y denunciaron la falta de respuesta de las autoridades y el rechazo al cierre de la empresa. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que espera reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a principios de julio. En su conferencia de prensa matutina, AMLO expresó que es probable que vaya a Washington y se encuentre con su homólogo Donald Trump para poner en marcha el nuevo acuerdo comercial suscrito con los Estados Unidos y Canadá. Aquí hay que recordar que el líder mexicano no se ha reunido en persona con el presidente Trump desde que asumió la presidencia en el año 2018. López Obrador afirmó que su gobierno espera que el primer ministro canadiense, Justin Tradu, también asista a esta reunión. Sin embargo, aseguró su asistencia para discutir el inicio del acuerdo, que es conocido como el T-MEC. En tanto, el presidente Trump dijo que la espera dará la bienvenida a su homólogo mexicano en la Casa Blanca muy pronto. Y el gobierno de los Estados Unidos mantiene el asedio contra la economía de Venezuela. Ahora Washington sancionó a los capitanes de los buques iraníes que llevaron gasolina a Venezuela. Lo reseña así el portal Rusia Today. Allí en pantalla, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de sancionados a los capitanes de los cinco barcos iraníes que transportaron la gasolina y también los insumos para la producción a Venezuela. Los capitanes, entre ellos, estaban en frente de los buques petroleros, el Clavel, el Petunia, el Fortune, el Forest y el Faxon que arribaron al país sudamericano entre el 23 de mayo y el 1 de junio. En un comunicado, el secretario del Tesoro, Stephen Nuchin, dijo que ese organismo tendrá como objetivo a cualquiera que apoye los intentos iraníes de evadir las sanciones de los Estados Unidos y que además permita un comportamiento desestabilizador en todo el mundo. Nicaragua recibió la presidencia pro-témpore del Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana por un periodo entre julio hasta diciembre de este año. Durante una sesión virtual, el pasado 23 de junio, se realizó el traspaso de poderes del ente regional al Sistema de Integración Económica Centroamericana, SICA. En esa línea, el titular de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua, Orlando Solórzano, recibió el mandato de la Secretaría de Desarrollo Económico de Honduras, María Rivera. En tanto, el titular nicaragüense reiteró el compromiso de su país en el fortalecimiento de la integración regional como herramienta de desarrollo económico y social. También Solórzano destacó la importancia del trabajo para recuperar los niveles de la producción, el comercio y el empleo en la región. Por otra parte, los ministros centroamericanos dieron su respaldo para cumplir esos objetivos y continuar con la mejora del plan de transporte y también el comercio interregional con bioseguridad. Igualmente aprobaron la elaboración de un proyecto de recuperación económica durante la contingencia. De la deuda estudiantil en los Estados Unidos, hablamos al regreso a esta primera pausa en nuestro segmento en Contexto. No sea parte, ya volvemos con más. ¡Suscríbete al canal! En Estados Unidos, las deudas económicas entre la población estudiantil universitaria se han incrementado en los últimos años. Lo destacan así organismos estatales y especialistas en la materia. En nuestro segmento en Contexto ampliamos los detalles a continuación. Según datos del Departamento de Educación de Estados Unidos, la media de la deuda federal estudiantil en el país se sitúa en unos 34 mil dólares. Asimismo, el número de personas con deudas de 100 mil dólares llegó a los 3,2 millones de estudiantes en el segundo trimestre de 2020, un 33,3% más que en 2017. Igualmente, el organismo estatal destaca que en Estados Unidos, más de 270 ciudadanos debían al menos un millón de dólares cada uno y esa cifra se situó en más de 100 en 2018 y en tan solo 14 hace cinco años. De acuerdo al medio británico BBC Mundo, la deuda estudiantil es la segunda causa de endeudamiento de las familias estadounidenses solo por detrás de las hipotecas y, por ende, es una de las grandes preocupaciones de la sociedad. De hecho, en 2020, el total de la deuda federal estudiantil llegó a 1,6 billones, una cifra que supera el Producto Interno Bruto de España. Expertos sostienen que en Estados Unidos no hay límites para los préstamos estudiantiles federales. También sobre este comportamiento influye el aumento del coste de las matrículas en universidades. Un estudio de la organización de College Board indica que la matrícula media y las tasas se triplicaron en el caso de las universidades públicas con programas de cuatro años. Mientras, en el caso de las instituciones privadas, sin ánimo de lucro, con programas de dos y cuatro años, se duplicaron después de los ajustes por inflación. En este mismo país, en los Estados Unidos, las carreras universitarias más costosas suelen ser la medicina, el derecho y la odontología. Esta es una realidad que explica el por qué hay estadounidenses que han llegado a deber más de un millón de dólares. Vamos de inmediato a revisar los detalles a continuación. Hace unos años, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó un caso de un ortodoncista estadounidense que a sus 37 años aún debía más de un millón de dólares transcursar estudios superiores. Ante dicho caso, Travis Horby, fundador de Student Law & Planer, explica que es probable que la persona haya pedido el máximo de préstamos, que son 500 mil dólares, para sus estudios de pregrado, en una escuela de odontología en una de las ciudades más caras de Estados Unidos. Asimismo, indica que para convertirse en ortodoncista, tuvo que solicitar después otro programa por 300 mil dólares, que con el interés acumulado, mientras estaba estudiando sin hacer pagos, se convirtió en una deuda de más de un millón de dólares. Por su parte, el catedrático de Economía, David Philman, de la Universidad Pública, William & Mary, precisa que el monto total de deuda estudiantil ha ido creciendo porque un número mayor de estudiantes de la mitad de la población que menos gana ha optado por estudios universitarios con tiempo. En ese contexto, en suelo estadounidense, aquellos que optan por una carrera universitaria pasan por dos fases. La primera, los estudios de pregrado, que son de conocimientos más o menos generales, y la segunda, de posgrado, necesarios para recibir un grado o título más especializado. La sumatoria de las dos fases puede llevar a una persona a estudiar hasta 10 años y, por ende, a tener un endeudamiento como el del ortodoncista que reseñó el diario The Wall Street Journal. Por otra parte, durante el año 2019, la Reserva Federal de los Estados Unidos reportó un 17% de los adultos con deuda estudiantil pendiente que estaban atrasados en sus pagos. Para la economista Sandy Bound, hay que preocuparse por el número de personas que abandonan sus estudios por la desigualdad. Refiere que los estudiantes afroestadounidenses piden prestado mucho más que otros y tienen mayores dificultades para devolver ese dinero o por el incremento del precio de las matrículas que se relacionan con la falta de financiamiento en la educación superior pública. Según la vocera, ir a la universidad compensa a mucha gente, incluso con los precios de la matrícula subiendo. Sin embargo, recalca que esta situación no es para todos y está claro que hay que proteger a los menos favorecidos. De las perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional hablamos al regreso de esta segunda pausa en nuestro segmento 360. El Fondo Monetario Internacional actualizó sus predicciones económicas para este año. Sucede que ahora el organismo prevé una contracción mayor de la economía mundial al cierre de este mismo año debido al coronavirus. Los detalles a continuación. En su informe actualizado de perspectivas económicas globales, el Fondo Monetario Internacional, FMI, ahora prevé que la economía mundial registrará una contracción de 4,9% al cierre de este año. Según el organismo, la pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto más negativo de lo esperado sobre la actividad económica global. La contracción en la economía se dará de forma generalizada, por lo que el FMI estima que el PIB de la eurozona caerá 10,2%, el de América Latina y el Caribe 9,4% y el de los mercados emergentes 3%. Asimismo, la primera economía mundial, que es Estados Unidos, no se salvará de la baja, pues el país registrará una contracción de 8% este 2020. Sin embargo, China, como segunda economía mundial, queda exenta de las caídas en el orden, ya que el país asiático marcará un crecimiento de un 1%. El FMI también indica que el profundo declive en la actividad viene con golpe catastrófico al mercado de trabajo global. En esa línea, la institución calcula que la reducción en horas de trabajo en el segundo trimestre del año es probable que sea equivalente a una pérdida de más de 300 millones de empleos a tiempo completo. Estados Unidos está considerando aplicar nuevos aranceles por un valor de 3.100 millones de dólares a productos de Francia, Alemania, España y el Reino Unido, según un documento de la oficina del representante de comercio estadounidense. De acuerdo con este documento, productos como la malta, las aceitunas, el chocolate, los camiones y la maquinaria podrían recibir más aranceles de importación hasta el 100%. En un aviso, la oficina del representante de comercio exterior de Estados Unidos argumentó que estos productos y otros, como el café y los yogures, podrían ser sancionados a partir del próximo 26 de julio, fecha en la que termina el periodo de revisión de estos castigos comerciales. Expertos señalan que los nuevos impuestos podrían duplicar el precio de dichos productos para los importadores estadounidenses y al mismo tiempo impedir completamente su entrada en este país, en Estados Unidos. Y fíjense que la empresa químico-farmacéutica alemana Bayer pagará más de 10 millones de dólares para resolver las decenas de miles de demandas en los Estados Unidos que atribuyen efectos cancerígenos al herbicida Roundup, producido por su filial Monsanto, según lo ha anunciado la compañía. Bayer destinará hasta 10.900 millones de dólares para resolver los litigios actuales y abordar posibles demandas futuras. El fabricante ha detallado que el acuerdo permitirá cerrar aproximadamente el 75% de los 125.000 reclamos actuales representados y no representados. Aquí hay que recordar que desde hace dos años Bayer mantiene un litigio en curso con miles de demandantes que reclaman compensaciones por los presuntos efectos cancerígenos de los referidos herbicidas. En Francia, el aeropuerto de Orly, al sur de París, reabrirá el próximo 26 de junio y también va a cerrar el 31 de marzo en medio de la pandemia del coronavirus, pero con solo una fracción de sus vuelos normales. Michel Landen, jefe de las operaciones de las áreas aeronáuticas de París-Orly, informó que esperan para el próximo viernes unos 80 vuelos que, según él, serán por encima del 10% del tráfico. Asimismo, dijo que están en una estimación del programa de entre 130 y 150 vuelos por día, al menos para el mes de julio. Además, Landen indicó que el aeropuerto tiene vuelos a Córcega y los estados miembros del área de Schengen. La mayor parte del tráfico en Orly vendrá por las aerolíneas como Air France, AC Jet, entre otras. El Banco Central Europeo estima que la economía de la eurozona volverá a los niveles previos antes de la crisis del coronavirus dentro de dos años y medio. La entidad financiera prevé una recuperación de la economía de la zona euro a finales del año 2022, cuando se espera alcance el nivel exhibido antes de la pandemia de COVID-19, así lo declaró el economista jefe del organismo Phil Lenn. Asimismo, advirtió que la débil demanda, las persistentes restricciones de oferta y las continuas restricciones de distanciamiento social aún dificultan la normalización de las actividades económicas. En ese contexto, él indica que después de una caída de un 3.6% en el primer trimestre y ante el augurio de un retroceso del 13% en el segundo, el crecimiento se va a recuperar de manera parcial en el segundo semestre de este mismo año. Los países con recortes petroleros insuficientes prestan planes de compensación, así lo titula el portal web Sputnik. Dice lo siguiente a este portal, el ministro de Energía ruso, Alexander Novak, informó que todos los países que no han cumplido plenamente con sus compromisos como parte del acuerdo sobre los recortes petroleros OPEP+, representaron sus planes para compensarlos. También añadió que esos planes no requieren aprobación del comité de la OPEP+. Los países que no honraron el pacto en mayo y junio, entre ellos Irak, Kazajistán, Nigeria, Angola y Gabón, se comprometieron a compensar el incumplimiento entre julio y septiembre de este año. A principios de mes, Novak dijo que Rusia había cumplido el acuerdo al 96% en mayo. De inmediato revisamos los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este miércoles. Vamos a ver en pantalla la relación de WTI, marca 38.9 dólares el barril y ha perdido 5.65%. Vamos ahora con Bren de referencia en Europa, 40.34 dólares el barril, ha perdido 5.37%. Y el crudo OPEP se ubica en 39.85 dólares y ha subido 0.89 centavos de dólar. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que siga todas nuestras redes sociales. Gracias a todos, como siempre, por la compañía. Será hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.